Música Muy buenas gente Estamos aquí de vuelta en el tren Vamos a recoger todo el dinero 5000 no está mal El mural está completo Ya nadie dice lo de las llaves esas Lo de... no me acuerdo que decían Así que vamos a transportar A teletransportarnos aquí A Strand Aquí a esta atalaya Para conquistar precisamente Esa parte de la ciudad Que es algo que nos queda por hacer Conquistar Strand Y la otra ciudad que ahora mismo no recuerdo Como se llama Westminster o algo así Y luego ya nos quedarían Todas las misiones de Aberline De... De la reina Victoria Y de todo el resto de personajes Para completar el juego Así que después de Starric la cosa no acaba Vale estamos aquí Y tenemos aquí Bueno vamos a ir por aquí Por ejemplo Con mercancía Nos pegamos al niñazo Y salimos Perfecto Ahora aquí en el suelo Vemos que aquí Bueno aquí tenemos una Pero... Pero, 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 pero Intercepta el carruaje Aquí hay una señora ¿Quieres tirarte? Salta, salta Madre mía Y... Eres más monger Ese carro ya me gustaría a mi cogerlo Por toda la velocidad que llevo No me dará tiempo a coger nada El carro este de la emergencia Se ha perdido ya 25 metros Vale Está dando vueltas a la manzana Me meto en otra misión De otro... De otra parte de la ciudad Así sin querer Están pegando al carro No sé por qué Tirar a la izquierda Sí ¿Por qué se están pegando aquí? No lo entiendo Ah, que es un Rook Qué grande Qué grande el Rook Chaval Que ha interceptado el carro Y me lo ha parado Qué grande el Rook Por Dios Vale, ahora la tenemos que llevar A la otra punta de Wisconsin Y... Ahora ya da igual Que rompamos con esto Perfecto Nos debemos meter por aquí A la derecha Nos siguen No Hay una rocilla de esas de vinos Por aquí Ya iremos en algún futuro No tengo prisa Vale, perfecto Grandísimo el Rook Grandísimo Grandísimo Vale Eso está completado Las misiones de esta tía La tengo a nivel 1 todavía Con cuidado No llamemos la atención Ah, vale Pero no era No era ninguna misión Así que vamos a ir aquí Está aquí al lado Era un robo de mercancía Simple No era Parte de la ciudad A conquistar Así que pues Aparte mal Pero bueno Llegamos aquí Y esto es Madre mía Los saltos que mete Mata al blanco De un disparo en la cabeza Y el blanco es Ese Madre mía Aquí hay mucha gente No tengo que ir Venga Los Rooks Luchen con ellos Si les parece bien Wow Eh, eh Que le he dado a la F Para esquivar el tiro Mata al blanco De un tiro a la cabeza Vale, perfecto Eso va a ser fácil Y luego el resto va a ser huir Porque había Muchísima gente Pero Pero para Buah Terrible, eh Ahí no se puede No se puede empezar a luchar Porque te empiezan a reventar De todos los lados Como es que ya no son niveles 3, 4 Son niveles altos A ver Vamos a subirnos aquí Y a mirar Un poquito Son niveles 8 ya Vale Vale No ¿Qué está haciendo? No. Bueno, la gente corre, pero... Le doy la cabeza, ¿no? Sí. Vale. Es que como le he pegado a un tiraco y no se ha morido. Atentos, ¿eh? ¿No se ha muerto? Hasta anónimo. Hasta anónimo. Vamos, vamos. Pusimos aquí arriba y ya no anónimo todo. Ya está, solo es esperar. ¿Ha subido? Ha subido. ¡Wow! Venga, champion. Vale, caza de templar es completado. Esta parte... Las misiones de Henry las tenemos súper bien. O sea, todo lo de conquistar y eso. Lo tenemos súper bien. Mira que bien, el otro está aquí cerca. Vale, tenemos ahí un fragmento del Edén. Así que vamos a cogerlo. Ya que estamos aquí... A ver... ¿Qué tenemos que hacer? Para cogerlo. No. Ahí no. Ahí sí. ¿No? No lo he cogido. Lo de aquí abajo, aquí arriba... Ahí sí. ¿No? Ahí sí lo cojo. Perfecto. Vale, encuentra a Silvia Duque. Que está ahí. Vale, no hay francotiradores por aquí arriba. Vale. Menos mal que he dicho que no había francotiradores. Bueno, da igual. Está a nivel 9, ¿eh? Ah, no. 8. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? 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 ¿Tú crees que me puedes herir? Espérate que el blanco se escapa. Y tú no me importas un pago. Joder, y se escapa en coche, de verdad. Madre mía. A ver si los Rooks hacen un trabajo ahí... ...espectacular como antes. Le empiezan a embestir. Sería genial, la verdad. Me facilitarían las misiones un montón. A ver aquí a dónde van. Aquí. Ahí te quedas. Quita. Guau. Quita que me atropella. Se ha quedado embobada. No sé qué le pasa. Hija de puta. Esta zorra me está persiguiendo. Que alguien me ayude. Por favor de Dios. A ver. Me cago en todo, ¿eh? ¿Estás tonta? Ahí te queda. A ver. Corra a tu madre. Eso es lo primero. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Y a dónde tenemos que llegar? Aléjate de mí. Vamos, señorita Duke. No se altere. Me voy a dar a un carruaje. Le agradecería que guardaras silencio. Como este, por ejemplo. ¿Qué crees que estás haciendo? Aléjate de mí. Vamos, señorita Duke. No se altere. Le agradecería que guardaras silencio. Déjame salir. ¡Déjame salir! Lo del silencio tampoco es su parte favorita. Así que vamos por aquí. Bueno. Madre mía. No hay carros de Rooks por aquí, ¿eh? Joder. ¿Cinco carros? Cinco carros sin ninguno de Rooks, ¿eh? Vale. Estas misiones empiezan a complicarse un poco. Vale. Ese hombre... Vale. Meto un piñalco para cada lado. Vale. ¡Vamos! Vale. Quedan dos carros y uno que se ha desquistado. Creo. Vale. Perfecto. Ahí hay una de esas flores. De esas raras. A ver si me acuerdo de dejarla ahora cuando llegue. Vale. No hay más. No hay más. No hay más. Perfecto. Silvia Duque conquistada. Es de las guerreras. Es de las guerreras. Y conseguimos el revólver modelo 3. Guay. Otra parte de Strand conquistada. Y vamos a ver cómo... Pues me ha dejado en la otra punta. Voy a irme aquí. Y vamos a ver cómo es el revólver. A ver cuántas balas tiene también. No sé si llevaré los mismos revólveres para todo. Pero wow. Me queda... Es que la otra parte va a ser más complicada. Porque habrán niveles 9 y niveles 10. Y me van a reventar. Me van a reventar. Tengo que mejorar los Rooks al máximo. Y estar con ellos todo el rato. A ver. Tengo que ir aquí. Caza de templarios. Que está a... Ah no. Caza de recompensas. Vale. Ahí estamos. Estamos en territorio de los Blighters. Trae al señor este con vida. Que está aquí abajo. Que no. Vale. Nadie se ha dado cuenta todavía. Perfecto. Abrimos el cofre. Y hay... Bomba de humo. Ah no. Seda y cuero. ¿Quién es este tío? Gilbert Crawford. ¿Y en dónde es? ¿Por qué me salía la...? A ver. Espera, espera, espera. ¿A dónde vas? Compañero. Voy a secuestrar un poco. Ocupado. Silencio, señor Fowler. Ahí con el policía no. No creo que sea buena idea. Lo siento, pero el sargento le reclama. Es por lo de quemar imprentas, ¿verdad? Fue una idea horrible, lo sé. No debería haberlo hecho, pero estoy muy enfadado. Tanto que quiero que todo el mundo sienta la misma ira que yo. Ya hay suficiente ira en este mundo, señor Fowler. Le metemos aquí y lo llevamos con a Berline, que seguramente sea parte suya. No ha venido ningún... Ningún tarro de Rooks. A este hombre no le querían mucho, ¿eh? A Gilbert Crawford. No le querían especialmente. Y me lo han dejado cerquita, la verdad. Al menos no tengo que meterme ahora por sitios raros para atraerlos. A ver... Ay, no he mirado la pistola todavía. Se me ha olvidado. A ver... Aquí, esta parte, todo de mercancía. Vale. Voy a mirar la pistola. Eh... Inventario. Armas de fuego. Esta. Tiene más daño. Visualización de la mejora. Aumenta uno en disparo rápido. A ver, si tiene más daño... Yo creo que me la voy a poner. Y mejorarla no la voy a mejorar todavía porque quiero mejorar... Esto. Los Rooks. Quiero que sea lo primero que esté. 16.000. Me faltan 3.000 todavía. Para mejorar a los Rooks. Y vamos a... A comprarles coches mejores. Convoca un carruaje lleno de Rooks para que acudan tu ayuda. Mantén X para abrir el menú Rooks. Y pulsa 4 para llamar al carruaje. Y el menú Rooks ahora... Bueno, no tengo menú Rooks porque no hace nada. Así que... Puede estar súper bien eso. Así que va a haber que conseguir más dinero. Vale. Y aquí... No, pero ahí no. A ver. Esto es robar un carro. Así que... Vale. Voy a venir aquí. Ahí hay algo. No sé lo que es. ¿Una caja de música? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Vale. Y eso no me lo marcaba en ningún... Como en ningún objeto del mapa. ¿Veis a esa mujer? ¿Qué va? Eso es. Mierda. Vale. Están activando aquí los tiros de esta... De esta gente. Otros dos. Venga. Buah, que lo he tirado. Qué bueno. Bueno, y me llevo el cadáver. Espérate que todavía me lo llevaba de viaje. El cadáver de ese hombre. A ver. Genial. Genial. Vamos. Aquí. A ver. Rompiendo esto. Es que estos carros... Me da la sensación de que corren muy bien. ¡Vamos! Es pachurrado. Los secretos de Londres son uno de cuatro. No sé qué era eso, pero... Buscaré a ver... Más. Bueno, a ver si salen más. Porque como no salía marcada en el mapa ni nada, no sabía qué era. Pero supongo que si consigues los cuatro, pues... Te darán algo. Yo que sé. Algún objeto secreto o algo. Seguramente si consigues todas las flores y eso te darán los diagramas de armas secretas. Y... Esto está hecho. Subimos de nivel y nos da obsidiana dorada. Perfecto. Vale. Segunda parte. Y creo que... Vamos a dejar por aquí esto. Y en el próximo capítulo terminamos de conquistar Strand y el cuartel de banda. Así que... Espero que os haya molado y un saludo, chavales. Chau.